Saurika, Disharchu, Tametri, mamá, papá, no sé cómo decirles esto, le he estado pensando todos los días, le he estado analizando, viendo las ventajas y las desventajas, esperando el momento apropiado para decírselos, tomando el valor, no sé cómo reaccionarán, no lo sé, espero y reaccionen bien, pero tengo que hacer un plan B por si reaccionan mal, el de la basura está pasando y ahora me está atroviando, tal vez oiga más el de la basura que yo mismo, mismo, ha pasado el de la basura y prosigamos, ¿En qué sabemos? Ah, sí, claro. Soy Tomboy, y para esto, ¿qué es Tomboy? Tomboy son chicas que visten de chico y actúan como chico. Tal vez, mamá, tú te diste cuenta desde muy antes que yo así era, porque recuerdo que en una ocasión me preguntaste, me preguntaste que si yo era machorra, yo por el miedo al cómo reaccionarías, dije no, 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 porque aún no tenía muy bien definido qué significaban estos conceptos, ahora ya los tengo. Con esto que le estoy diciendo quiere decir que quiero cambiar mi modo de vivir, mi estilo de vida, mejor dicho. Quiero dejar de vestirme femenina, quiero comenzar a vestirme como un chico. Y quiero que me apoyen en esto que quiero hacer. Esto no quiere decir que voy a dejar de vestirme de mujer, tal vez de chica, de mujer, porque mujer soy. Esto no quiere decir que quiera dejar de ser mujer. Estoy feliz siendo mujer. Esto está saliendo tal y como está en la cabeza, y me siento lucida al obvio. Quiero que me apoyen. Tal vez será muy duro el hecho de que salga y digan, ¿dónde está tu hija? Y tengas que decir, él es mi hija. Tenía algo que decir, pero se me ha olvidado. Ser tomboy no modifica mis preferencias sexuales. Me siguen gustando los chicos. Mamá, papá. Los quiero. Y quiero que me acepten. Porque ustedes me han dado la confianza de que yo les cuente todo. Y yo lo quiero hacer. Sé que tendrán millones de preguntas que hacerse. ¿Desde cuándo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Pero quiero hacerlo. Y esa sería una carta hipotética si yo le dijera a mis papás de frente a papá ni más. Una amiga me decía que es más recomendable que lo haga cuando me independice. Ya casi tarde. Ya casi. No sé. Y eso es más que te lo dices. ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!